Mírame bien, estoy vivo, después de tanta complejidad Di demasiada importancia a lo que nunca la tuvo quizá El eterno retorno, algo se quema y apaga Contigo Llévame donde quieras Ya no aguanto esta condena Burda comedia, tengo un paraguas mágico También pequeños detalles vienen sin código por descifrar Repentinamente todo cambia Amigo La capacidad de elección es un concepto elevador Y baila como si lloviera Bienvenida, primavera ¿Cómo acabará el viaje? ¿Dónde vamos a llegar? Menudo zipizapé Baile con máscara, punto final Tenía irrazón Tenía irrazón Esta vida que llevo no es sana Tenía irrazón No me canso de daros la vara Tenía irrazón No me canso de daros la vara Ve daros la vara Ve daros la vara Ve daros la vara Llévame lejan Llévame lejan Llévame lejan Llévame lejan La casa